Aquí en León, representantes de los pepenadores que todos los días trabajan separando la basura en las calles de la ciudad y en el relleno sanitario, hicieron pública su intención de trabajar con el municipio a fin de generar un plan de aprovechamiento de residuos en el cual estén incluidos. En una rueda de prensa en plena zona peatonal, alrededor de 30 pepenadores, mujeres también pepenadoras y sus familias manifestaron que desde 2001, cuando el gobierno local concesionó el relleno sanitario a la empresa PASA, fueron expulsados de este lugar donde por años habían encontrado su medio de subsistencia. La compañía argumentó que la integridad física de los recolectores estaba en riesgo y también la inexistencia de un marco jurídico que obliga a la separación de los materiales. Con ello, su labor se ha hecho cada vez más complicada. Escuchamos lo que plantean estos trabajadores. Aquí están las pruebas donde fuimos decepcionados, engañados por la empresa PASA, una empresa cubierta de borrego, pero es un monstruo que terminó con varias cabezas familiares, varios de las familias que aquí están, nos consumió esa empresa PASA. Hay también un daño a la ciudad. Desde la prohibición de la PPN en el relleno se desperdician materiales y artículos de reuso y de reciclaje. Simplemente se entierran. Desde septiembre del año pasado han presentado algunas peticiones a la administración municipal. Esto agregaron. Con un suelo básico que no nos mantenemos. Una, si algún trabajador que anda trabajando junto a un par de zapatos que no le sirve al gobierno, van con corridos de la empresa. ¿Por qué? Porque no tenemos derecho de juntar lo que antes era de nosotros, porque era libre el relleno. Antes, en los camiones de basura se vayan a trabajar libremente, pues llévate un zapatito, una ropita para decir a tu familia, ahorita ya no puede. Si te llevas eso, estás despedido. Los opinadores se dicen hostigados por miembros del municipio. Esto desde la administración de Ricardo Sheffield. Ahora quieren hablar con los candidatos para ofrecerles su participación y un plan de manejo integral de residuos. Escuchemos. En tiempos de la presidencia de Ricardo Sheffield, nosotros fuimos amenazados, fuimos secuestrados, fuimos golpeados, y nada de eso hubo justicia. Esa es la impunidad de la que yo hablo. Yo no tengo miedo, ni le tengo miedo a nadie, porque mi mayor miedo era quedarme sin trabajo, dejar a mi familia sin trabajo, como lo hicieron con muchas gentes que sobrevivían de eso, vivían de eso. Para reforzar sus demandas, los opinadores anuncian marchas. A partir del próximo sábado partirán del arco de la calzada hacia el centro de la ciudad. Al respecto al candidato a la presidencia...